Sentimos el arte, vivimos del arte. Yo no quiero fama ni triunfar, eso no me llena. Yo no quiero casas sin champaña, eso no me llena. Yo no quiero kilos de caviar, quiero esta galera. Si quiero un Ferrari o un Rolls Royce, si tengo mi porfiesta. El lujo, la ostentosidad, la celebridad. No van conmigo o no, porque no el yo soy. Y yo vivo del arte, yo vivo del arte. Yo vivo de la luna y del amor, esas son mi inspiración. Porque yo vivo del arte, yo vivo del arte. Las palabras, la música y mi voz son mi forma de expresión. Porque yo vivo del arte. Ir a ver un Shakespeare en el club, eso sí me llena. Ir a contemplar un buen pangón, eso sí me llena. Ir a disfrutar de la bohemia en el liceo de Barcelona. Ah, vale. Ir a ver un bocadillo de jamón, eso sí me llena. Ir a disfrutar de un bachito con jamón, un buen chuletón. El hambre no me va a enter, porque bohemio soy. Y yo vivo del arte. Yo vivo del arte. Yo vivo del arte. Y por arte cada noche sin faltar, con copas en un parque. Y yo vivo del arte. Yo vivo del arte. Y si no me llega el alquiler, bajo un puente vivir. Yo vivo del arte. Yo vivo del arte. Yo vivo del arte. Yo vivo del arte. ¿Qué haces, pato? O sea que tú vives del aplauso y te alimentas de la risa. Pues claro. Todo artista vive del aplauso, se alimenta de la risa, se nutre de la luz de los pocos, respira lento del público. Sí, 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 sí te he pillado, sí te he pillado. Dice. Un tío se encuentra con otro y dice, oye, que tu mujer me ha guiñado. Dice, no, no te preocupes, si es un tic que tiene. Y dice, es que yo ya me la he follado. Perdón para mi novia. No, ya no queda, ya no queda. ¿Qué? ¿Se te ha quitado el hambre? Pues no. Vea. Así que yo voy a trabajar, quiero cobrar. Sobre vivo del arte, sobre vivo con el arte. Ya está en el porno alquiler, y por esto no llegué. Sobre vivo del arte, sobre vivo con el arte. He metido sangre en un riñón, porque el semen no gustó. Yo vivo del arte, yo vivo del arte, hasta que me arte, hasta que me arte. Vivo del arte, yo vivo del arte, y algo me corredirá, sí. Vivo del arte. A contar que estoy venido a menos, y saber que estoy venido a menos, pero me sé que en los sueños los cantaré venido a menos. A contar que estoy venido a menos, y saber que estoy venido a menos, pero me sé que en los sueños los cantaré venido a menos. Y yo a menos, y yo a menos. ¡Gracias!